Vivir en el mundo con una ilusión Es lo que esperanza sufre en el corazón Mi vida es tu vida, amén de los dedos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si me he ofendido Perdóname Con compasión Mi vida es tu vida, amén de los dedos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Le hicimos a Chihuahua Cinco del complejo aquel Ya se hizo viejo este viejo Pero quedan hijos de él Perdóname Si me he ofendido Perdóname Perdóname Mi vida es tu vida, amén de los dedos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname